Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio en el Día de la Radio, ¿no? Exactamente. El Día de la Radio, 103 años cumple, ¿no? 103 años de vida, sí señor, aquí en el país. Tenemos una nota del historiador de la radio hoy. Carlos Solanovsky, que se llama Las 20 Verdades Radialistas, que es muy recomendable. Es muy linda, digo, para todos los que amamos este medio al que Orson Welles solía llamar el teatro de la mente con toda la razón del mundo. Buenos días Horacio Barbisque, buenos días Josefina Bolli, buenos días Pablo Ovin y Rolo Fernández. ¿Estamos recalculando, Horacio? Nosotros no. Los que están recalculando son los comandos de campaña, que están obsesivamente estudiando los números, tratando de entender qué es lo que pasó hace dos semanas con las primarias y de ver cómo reorientar las campañas de cada uno para prepararse y mejorar el desempeño en la elección general del 22 de octubre. Esto, digamos, se complica porque el sistema electoral es realmente muy complejo. Hay primarias provinciales y nacionales. Hay fechas escalonadas. Hay formas distintas de calcular los porcentajes según se tomen o no en cuenta los votos en blanco. y esto te obliga, digamos, a ordenar el caos que son los resultados para entender cuáles son las líneas principales que te ayuden a orientarte para lo que viene. Y además, digamos, tenés que considerar cada estudio como provisorio y sujeto a rectificación. De las tres fórmulas que encabezaron con sus respectivos tercios del electorado el escrutinio del domingo 13 dos de ellos, Sergio Massa del Unión por la Patria y Javier Milei del Libertad Avanza están marcando con mucha claridad la preferencia recíproca por el otro como rival. En cambio, la tercera fuerza, digamos, la candidata Patio Bullrich se está desplomando como un piano. Bueno, y es paradójico porque esto, ¿por qué? ¿Por qué Milei y Massa se eligen recíprocamente como adversario? Bueno, porque las propuestas de Milei son afines con las de la montonera arrepentida. Y entonces, prefiere enfrentar a alguien distinto. Bueno, esta afinidad entre ellos quedó muy en evidencia en la presentación que hicieron ante el Council of Americas que les tomó examen en el Hotel Alvear esto ya es una práctica asumida con naturalidad sin escándalo y con sonrisas pero es absolutamente una práctica colonial. Te van a medir el aceite. Bueno, ahí se desplegó la relación compleja de Milei con el Establishment que lo cortejó pero debió escuchar un discurso hostil. Mirá lo que dijo Milei La casta no son sólo los políticos ladrones sino los empresarios prebendarios que les gusta hacer negocios con el Estado para tener la vaca atada. Por supuesto, también criticó a los sindicalistas que entregan a los trabajadores parecía un discurso de Raimundo Hongaro del año 68. A los periodistas ensobrados ha tenido choques muy fuertes con la Nación Plus y dijo a los economistas profesionales cuyo nivel teórico y sofisticación encubre que son operadores del poder que defienden las atrocidades de los políticos. Esta fue una alusión directa a Carlos Melcoñán que sería el ministro de Economía de la hipotética presidenta Bullrich. Y después de destratarlos de esa manera a los empresarios Milei terminó prometiendo que les iba a sacar el pie estatal de encima para que puedan ganar plata y así arreglarle la vida a la gente. Qué extraña lógica, ¿no? Digo, porque todos tenemos claro que nada le arregla más la vida a la gente que que los empresarios ganen guita a lo pago, ¿no? Bueno, esa es la teoría esa es la teoría de la escuela austríaca de economía de Hayek de Milton Friedman de Rothbard a la que adhiere Milei es decir que si a los empresarios les va bien y ganan plata la situación mejora para todo el mundo. Ahora se comprende que no haya dicho una palabra de la casta judicial habló de todos menos de sus señorías ¿por qué? porque tiene un asesor en esa materia que es el apoderado de la libertad avanza es un abogado que se llama Santiago Viola que tiene dos clientes Gabriel Corizo y Marcelo Escozino que fueron condenados por falso testimonio por mentir que habían visto al juez Sebastián Casanelo en la antesala de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Olivos. Casanelo denunció esto el negó haber estado nunca en la antesala de Cristina porque Casanelo se negaba a procesar sin pruebas a Cristina a pesar de la presión que recibía de la Cámara Federal y decía no tengo pruebas no hay busco y no hay no hay nada contra Cristina entonces lo quisieron correr y para correrlo inventaron que tenía una relación personal con Cristina clandestina que se veía con Cristina escondidas ahora en el juicio por la denuncia de Casanelo se demostró que no era cierto por ejemplo una de las pruebas que aducían contra Casanelo era que su teléfono se activaba en la celda correspondiente a la residencia presidencial y resulta que tenía los padres o los suegros que vivían en una cuadra de ahí y él iba a menudo ahí y no la residencia en la que no había estado nunca cuando finalmente por orden de la de la Cámara tuvo que indagar a Cristina Cristina dijo por fin nos conocemos le dijo le dijo Cristina bueno Viola y el fiscal Eduardo Miragaya ambos de la agencia federal de investigaciones de Macri fueron los que inventaron esto Milley tampoco dijo nada de los fallos recientes del tribunal federal 7 que rechazaron la nulidad de las declaraciones como arrepentidos de los empresarios Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra a pesar de la extorsión que sufrieron para acusar el kirchnerismo los dos plantearon que los extorsionaron que le dijeron que no había sortija para todos que los amenazaron con el olor a orines de la alcaidía que les plantearon que lindo que es dormir en casa y les daban el guión de a quien tenían que acusar bueno a pesar de eso y a pesar de que no se cumplió con el protocolo de la ley del arrepentido que obliga a filmar la declaración para que luego pueda verse en que condiciones se hizo si alguno tenía el ojo negro o alguna delicadeza por el estilo bueno en esas presentaciones tanto Milley como Bullrich objetaron el anuncio de la invitación a la Argentina para sumarse a los BRICS junto con Egipto Emiratos Etiopía Irán y Arabia Saudita a ese grupo que desde hace 15 años integra en Brasil Rusia India China y Sudáfrica y que representa casi un tercio del producto interno bruto global y un quinto del comercio mundial varios puntos por delante del G7 que es el grupo que reúne a Estados Unidos con Canadá y Gran Bretaña con sus principales aliados europeos Alemania Italia y Francia y con Japón y además los BRICS en los BRICS están los principales destinos de las exportaciones argentinas que son China Brasil e India tenemos un par de notas muy interesantes sobre el tema en el cohete de hoy explicando todo esto ahora los dos candidatos antiperonistas anunciaron que de llegar a la presidencia anularían ese acuerdo con los BRICS lo cual es una perspectiva de onda y responsabilidad porque hace más de 10 años que la Argentina está pidiendo ingresar a los BRICS y lo han hecho los dos gobiernos anteriores es decir lo hizo Cristina cuando era presidenta y lo reiteró Macri bueno mi ley como si esto fuera poco dijo que también dejaría el MERCOSUR al que calificó de unión aduanera en beneficio de empresarios que hubieran de prebendas bueno el MERCOSUR es una construcción de los primeros presidentes de la post dictadura respectiva de Brasil y la Argentina José Sarnay y de Raúl Alfonsín y es una de las bases económicas sobre las cuales se sustenta la economía de nuestro país y sobre China mi ley dijo una cosa que parece realmente infantil dijo yo no trato con comunistas esto me me causó gracia y entonces publiqué bueno publiqué por un lado un mapa de los BRICS actuales más las nuevas incorporaciones que no son inmediatas en el se produciría en el primero de enero pero además publiqué tres fotos tomadas en Beijing una de Elon Musk otra de Henry Kissinger y otra de Bill Gates ellos si tratan con comunistas ellos si tratan con comunistas y como tratan Kissinger tiene 100 años acaba de publicar un nuevo libro está cuestionando de alguna manera la política de su país respecto de China y puso el cuerpo para demostrarlo viajando a los 100 años viajando a Beijing que locura y la foto es de la entrevista que tuvo con Xi Jinping ahora Massa digamos se la dejó servida mi ley a Massa porque de regreso de Washington donde cerró un nuevo acuerdo con el fondo y en el mismo auditorio ante la Council of Americas Massa dijo que si se cumplieran esas promesas de de mi ley de no tratar con comunistas y de salir del Mercosur su plan de dolarización sería definitivamente inviable porque China y Brasil son los proveedores de dólares para Argentina son los países donde la Argentina coloca la mayor parte de sus exportaciones entonces si no tenés dólares y la perspectiva de tenerlos la liquidás porque rompes relaciones con quien te los proveen tenemos hoy en el cohete un trabajo interesantísimo de Julia Estrada y Hernán Lester del Centro de Economía Política CEPA muy exhaustivo sobre la dolarización analizando las distintas posibilidades y demostrando por qué es este absolutamente inviable y qué pasaría con los salarios y es para llorar lo que pasaría con los salarios bueno más ahí invitó a los empresarios a pensar en sus propios intereses el consejo necesario porque no suelen hacerlo y esto mide digamos que estamos viviendo una situación verdaderamente extravagante bueno esta escena se completa con la serie de robos que ha habido en comercios de distintos lugares del país que no llegan a constituir saqueos al estilo de los de mil ocho mil nueve ochenta y nueve nos fuimos atrás pero no está o dos mil uno y que tienen un sesgo político antes que social en algunos lugares con participación de fuerzas policiales que asustan a los comerciantes informándoles de ataques inminentes que no podrían repeler con lo cual los comerciantes bajan la cortina y crece el clima apocalíptico bueno ahí intervino la portavoz presidencial y dijo que estos hechos serían instigados por partidarios de mi ley desde perfiles falsos de whatsapp para forzar la jubilación anticipada del expresidente Alberto Fernández y el expresidente dijo que habla poco porque está abocado a resolver los problemas de los argentinos ahora entiendo todo ahí bueno apareció un fiscal Guillermo Marijuán que se apresuró a denunciar a Gabriela Cerruti por omisión de denuncia e instigación a la violencia a mi me parece que alguien debería explicarle al posero de la Patagonia que la estupidez no es un delito y si le preocupara la igualdad ante la ley también debería incriminar a la ministra de desarrollo social derrota dolosa que desde febrero no entrega alimentos a los comedores populares cuando más se los necesita desde febrero es decir hace medio año seis meses no se entregan alimentos a los comedores y después no entienden por qué pasa lo que pasa bueno antes de empezar el programa me contaba contalo vos José sí que en las inundaciones de la plata la semana pasada se repartió de desarrollo social mercadería para la asistencia alimentaria ante familias que habían perdido todo con todas las casas mojadas que fue insuficiente realmente y me acordaba justamente de 2013 donde hubo un operativo muy grande por las inundaciones donde ahí sí llegó a cada punto de la ciudad con una estrategia coordinada del Estado Nacional el Ejército en ese rol también de asistencia ante las necesidades urgentes de la Nación y las organizaciones sociales y políticas ¿no? se desplegó un operativo mucho más grande y uno diría que hay algún aprendizaje digamos que ha quedado de esa organización que debería haberse puesto en práctica la semana pasada y no se puso bueno volvamos al 13 de agosto la principal sorpresa fue la victoria de la candidatura presidencial de Milay en 16 provincias que ya habían realizado sus elecciones locales elecciones locales en las que los candidatos de la libertad avanza fueron derrotados sin atenuantes y obtuvieron porcentajes digo algunos en Tucumán por ejemplo Ricardo Busi el hijo del dictador sacó el 3,9% cuando en elecciones anteriores había sacado 20% y el que mejor le fue de los candidatos de Milay fue Martín Menem en La Rioja que sacó 15,5% hay bueno hay interpretaciones predominantes que destacan el rol de las redes antisociales en la instalación de la candidatura de Milay pero la consultora Ejes de Comunicación publicó que Milay fue el economista más consultado en radio y TV con 235 entrevistas yo creo que de otro modo sin la televisión y la radio no se explicaría el éxito de Milay en sitios remotos donde no hay telefonitos no, claro donde las redes no llegan es decir la periferia de Chaco que es la más pobre del país ahí me vas a decir que son las redes antisociales las que yo no me cuesta creerlo el medio no siempre es el mensaje Marshall el tema es que se comunica por ejemplo los avisos oficiales firmados Argentina Presidencia que se congratulan por los éxitos del gobierno y provocaban primero la gente las conferencias de prensa de la vocera en las que atacan los periodistas demuestran que hay cosas que no son el ejemplo de lo que no se debe hacer cualquiera sea el formato es decir esa serie de publicidad oficial no deja indiferente a nadie acumula votos en contra o abstenciones bueno Milley le agradeció su victoria digo esto lo dice el propio Milley a un relator del partido de fútbol que fue quien más lo entrevistó en un show de animales que se emitía en el canal américa el canal américa que era propiedad del principal empleador de Milley la corporación américa bueno Milley ganó en provincias donde los gobernadores ya habían sido reelectos o habían impuesto su sucesión gobernadores tanto del peronismo como del radicalismo del frente renovador o de partidos provinciales Córdoba Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Río Negro Salta Tierra del Fuego y Tucumán ahí ya habían sido reelectos o habían impuesto su sucesión los gobernadores y Milley les ganó en provincias donde la oposición desbancó a los gobernantes peronistas o provinciales ya sea en elecciones generales o en primarias provinciales por esto de la superposición de cosas que decíamos antes como Chubut Neuquén San Juan Santa Cruz San Luis y Santa Fe bueno en esas provincias el adelanto de los comicios fue decidido por los gobernadores que temían el efecto negativo de una boleta compartida con el candidato presidencial y esto vale tanto para los gobernadores de la Unión por la Patria ex frente de todos como juntos por el cambio ex cambiemos y bueno de alguna manera esa prevención de los gobernadores se demostró acertada porque ellos ganaron bueno algunos gobernadores peronistas perdieron sus cargos aún con la boleta separada como Alberto Rodríguez San San Luis o Sergio Uñac y San Juan en el caso de Uñac inhabilitado por la Corte Suprema al que él respondió con la torpeza de postular a su hermano muy conocido en su familia y esto volvió a ocurrir cuando la elección fue simultánea como en Santa Cruz donde los candidatos kirchneristas no pudieron sumar más votos que los que logró el opositor Claudio Vidal que fue electo gobernador tenemos muchos gráficos muchos cuadros en la página de hoy que no vamos a leer porque sería realmente un plomo pero que te permite seguir estas contradicciones estos contrastes lugar por lugar del país es decir cuánto sacaron los gobiernos provinciales cuando desdoblaron y cuánto sacaron ahora es decir cuánto perdieron entre una elección y la otra y ahí en uno de esos gráficos hay columnas que muestran la cantidad absoluta y el porcentaje de votos que perdieron tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio y ahí vos ves que las pérdidas fueron mayores por amplia diferencia para Unión por la Patria que para Juntos por el Cambio en Tucumán en Tucumán la diferencia fue casi del 40% en Misiones del 16% en Salta del 11% y en Formosa del 5% también hubo diferencia en contra del gobierno nacional pero menor en Río Negro La Rioja La Pampa Chubut Tierra del Fuego en cambio las pérdidas fueron más grandes para Juntos por el Cambio en Santa Fe donde perdió 22 puntos en Entre Ríos Santa Cruz la Capital Federal Jujuy Chaco y Mendoza y prácticamente fueron equivalentes una elección y la otra en San Luis Chubut Santa Cruz y Catamarca ahora para que publicamos esto que quiere decir porque vos escuchas todo esto y este cosa que es lo que me quiere decir bueno lo que te quiero decir es que un mayor involucramiento de los gobernadores podría mejorar el desempeño de las dos coaliciones derrotadas allí donde Millet las superó durmieran durmieran no se movieron mucho hace todo no se fue totalmente deliberado durmieron sería que se distrajeron se fueron a pescar digamos si eligieron justo esa temporada para el fin de semana estaban ocupados era un fin de semana libre digamos que tenían bueno ¿por qué ahora se involucrarían más? bueno porque hay una motivación que no estuvo presente en las primarias y es que ahora se eligen senadores y diputados nacionales bueno en Santa Cruz por ejemplo ya se realizó la elección y el kirchnerismo perdió la gobernación pero ganó en senadores de modo que Alicia Kirchner y Pablo González van a ingresar al Senado bueno si esto ocurrió en un mismo día en Santa Cruz con mayor razón podría repetirse en los distritos donde las elecciones para gobernador y para diputados y senadores ocurren en distintas fechas y por qué sería importante digamos ganar para los gobernadores ganar diputados y senadores porque reducirían la representación parlamentaria de la libertad avanza de modo que sus promesas de arrasar con el derecho del trabajo el banco central la moneda la transferencia de recursos de las provincias la educación la salud las empresas estatales se empantanen en el Congreso sólo en algunos casos esto se podría disponer por decreto pero siempre sujeto a revisión por la casta judicial o por plebiscito y la casta judicial digamos la hipótesis de un milé presidente nadie puede adivinar por algo es una casta primero yo si están sus propios intereses por delante de cualquier otra cosa bueno esto vale para todas las provincias pero digamos la más interesante la más importante es la provincia de Buenos Aires si en octubre se repitiera el resultado de las primarias Milley sería el candidato más votado en la elección presidencial pero Axel retendría la provincia ahora cada vez que esos cargos se votaron en forma simultánea un mismo partido se impuso en ambas categorías con una única excepción que fue la de Carlos Rukauf elegido gobernador en 1999 mientras Fernando de la Rúa por la primera alianza alcanzaba la presidencia antes del 99 y después del 99 coincidieron los radicales Raúl Alfonsín y Alejandro Armendariz en 1983 lo llamaban el Titán era irónico era irónico con maldad con mucha maldad era un hombre muy gris pero le ganó al peronismo en la provincia de Buenos Aires los peronistas Carlos Mening y Eduardo Dual en 1995 Cristina y Scioli en 2007 y 2011 Macri y María Vidal en 2015 5 a 1 es decir 6 veces coincidieron las elecciones de presidente y gobernador y de esas 6 solo una se dieron resultados cruzados la de Axel sería la segunda bueno en el 99 Dual estaba seguro de que sería derrotado en la elección presidencial esta semana comí con uno de los que fueron ministros de Dual y él contó que Dual reunió digamos a su gabinete y les planteó yo pierdo a su gabinete bonaerense yo voy a perder la elección presidencial este y ahí hay que poner todo el esfuerzo para retener la provincia de Buenos Aires y ahí lo que lograron fue dos listas espejo donde el candidato a gobernador era Rukauf pero eran las listas de Acción por la República que era el partido de Domingo Cavallo y de la UCD que era el partido de la familia Alzógaray bueno ahí la alianza obtuvo el 41,3% de los votos para la fórmula provincial que era Graciela Fernández Mejide y Malhechor Pose el padre del actual intendente derrotado en San Isidro contra 41,3% contra 37,4% de la concertación justicialista pero cuando se le sumaron el 5,8% de Cavallo y el 5% de Alcebaray superaron la alianza y Roca fue gobernador bueno ¿qué va a pasar ahora? la semana pasada publicamos un cuadro elaborado por las investigadoras Mariel Fitzpatrick y Sandra Cruchanelli según el cual el corte de boleta en contra de Massa superó el 20% en varios municipios de la provincia de Buenos Aires ese cuadro lo tomamos de Infoemba y está mal no considera que los porcentajes para presidente se calculan sobre el total de los votos válidos es decir los votos por los distintos partidos más los emitidos en blanco mientras en el caso del gobernador en la elección provincial y de los intendentes y de los dirigidores provinciales el porcentaje se toma solo sobre los votos afirmativos es decir que excluye los blancos entonces si reducís la base al quitar los blancos el porcentaje el porcentaje aumenta pero además para terminar y como si esto fuera poco como dicen los vendedores ambulantes para presidente solo votan los argentinos nativos en cambio en las categorías provinciales hay también un padrón de extranjeros otro factor que hay que tomar en cuenta es que mi ley obtuvo porcentajes muy superiores a los de sus distintos candidatos municipales bonaerenses y también eso pasó en todo el país mi ley bueno además en la provincia de Buenos Aires fue muy alto el voto en blanco pero diferente en cada categoría para presidente el voto en blanco fue de 582 mil votos para intendentes ascendió 821 mil mirá que curioso hubo más voto en blanco para intendente que para presidente y para gobernador y en el caso del gobernador más todavía 961 mil esto en el caso del gobernador implica un 10% más del doble dos veces y media más que el 4% que se registró en la elección de 2019 bueno esto se repite en otros municipios como por ejemplo en Senada donde el intendente Mario Seco se acuerdan que Seco fue el principal promotor de la movilización en favor de la candidatura de Cristina Operación Clamor Operación Clamor Bueno Seco se impuso sobre los postulantes de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza por la mayor diferencia en toda la provincia 40 puntos sobre la segunda fuerza y 45 sobre la tercera ahora esos 21.700 votos que sacó Seco son el 58% de los afirmativos pero el 53% de los válidos ¿sí? ¿cómo cambia el porcentaje? mientras que los 17.000 de las fórmulas presidenciales de Unión por la Patria significan el 43% de los válidos por todo eso que yo sé que es complicado yo sé que pero bueno es imprescindible para lograr alguna conclusión la diferencia atribuible al corte no fue del 15% sino del 10% en ese municipio y esto vale para para todo el cuadro de Infoemba que estaba equivocado ahora esto no implica negar que en muchos municipios muchos la campaña se centró en la figura del intendente como Mussi en Berazatey o Federico Achaval en Pilar que instalaron cartelería que omitió la candidatura presidencial como si solo se tratara de comicios municipales la de Mussi menciona en caracteres ínfimos a Unión por la Patria pero no habla de presidencial dice Unión por la Patria la de Achaval ni siquiera la de Achaval es una fotito de Achaval con la barbita muy bien recortada muy chetito que dice Federico Achaval el futuro es con la gente nada más bueno en el gráfico que reprodujimos la semana pasada las dos fórmulas de Unión por la Patria sumaron 69 mil votos en Berazategui contra 82 mil de Mussi lo cual da una diferencia de 12% si se realiza el cálculo sobre los votos afirmativos pero apenas de la mitad sobre los válidos es decir es muy peligroso realizar un análisis a partir de porcentajes ya que se modifica la base y la única manera de llegar a conclusiones válidas es partir de números absolutos claro nominal nominal ahora decía que en la provincia de Buenos Aires hay padrón de extranjeros en los argentinos nativos que son los únicos que pudieron votar por candidato a presidente Massa sacó más votos que Axel y los intendentes prevalecieron sobre ambos es decir fue primero los intendentes segundo Massa y tercero Axel ahora en el padrón tenemos un cuadro con los porcentajes que no te voy a leer los porcentajes porque te voy a marear ahora en el padrón de extranjeros se acercó al millón de inscriptos fueron 950.000 inscriptos que era el 7% del total y que pueden votar si cuentan con dos años de residencia en la provincia para gobernador vice legisladores provinciales intendentes concejales consejeros escolares y constituyentes en caso de que haya una constitución a reformar esa ley no fue sancionada por el kirchnerismo sino durante la presidencia de Carlos Menem en 1995 ahora si sumas nativos y extranjeros en casi todos los partidos de la provincia Kicillof superó a los candidatos a presidente Mace y Grabois y todos quedaron por detrás de los intendentes es decir hemos visto que en todo el país va a ser muy importante que hagan los gobernadores para arrastrar votos y en la provincia los intendentes a los que hay costumbre de llamarles mini gobernadores bueno en los extranjeros Axel sumó 115 mil votos según el escrutinio definitivo de modo que en el total provincial superó a los candidatos presidenciales de su propia fórmula por 64 mil votos y también mejoró la diferencia sobre los Juntos por el Cambio que solo obtuvieron 53 mil votos y sobre la candidata de Milley que apenas superó los 28 mil cuatrocientos aunque en el escrutinio definitivo Carolina Píparo está escalando y acercándose a Grindetti y Santillede juntos por el Cambio ¿por qué? porque en el escrutinio definitivo es más accesible el control que mesa por mesa en una provincia muy extensa si no tenés fiscales te pueden meter el perro muy fácilmente en el escrutinio definitivo es más difícil te sumo un dato que por ahí explica también el voto extranjero que es que en esta elección no se puso la boleta cortada se puso la boleta completa entonces en realidad en las mesas extranjeros se veía el candidato a presidente también eso arrastra pero después no se contaba no se contaba claro no se pasa al acta no se cuenta pero está visible entonces Milei que es la figura reconocida arrastra a Píparo está claro ahora esto del padrón de extranjeros y esta es una digresión no electoral pero si estructural sobre nuestro país hay fantasías sobre los extranjeros incentivadas por políticos reaccionarios como Mickey Vainilla que no soportan el cotejo con los datos de la realidad según el registro nacional de las personas en el censo de 2010 los extranjeros llegaron al 4,5% de la población de todo el país y actualmente serían del 5% esto es mucho menos mucho menos que el 30% que alcanzaron en el pico histórico de 1914 a partir del cual comenzó un descenso sistemático es posible que en ese pico histórico en ese 30% de extranjeros de 1914 estuvieran los padres o los abuelos de Mickey Vainilla bueno la ley del menemismo ahora actúa en beneficio del kirchnerismo dada la ventaja de su candidato a la reelección sobre las opciones liberales en el padrón de extranjeros otra cosa que se modificó es el origen de la migración a principios del siglo pasado provenía del sur de Europa en especial de España y de Italia ahora en cambio el predominio es de los países americanos vecinos de la Argentina Paraguay Bolivia Chile Perú y Uruguay bueno y en la última década 220.000 venezolanos han llevado la cifra de extranjeros a 2 millones de personas bueno fue necesario que transcurriera un siglo que Mauricio Macri pasara por la presidencia que la empresa más poderosa que actúa en el país sea conducida por Paolo Roca y el Cristiano Ratazzi no se pierde una fiesta de establishment para que el origen italiano dejara de ser objeto de menos cabo como sucedió durante la primera mitad del siglo pasado para la oligarquía que lo despreciaba casi tanto como a los judíos bueno ahora esa irrición se dedica a los inmigrantes de países limítrofes que son hay estereotipos ¿no? el albañil paraguayo los bolitas los chilenos y los perucas ladrones y esto es a pesar de que un paraguayo como Carlos Ávila haya llegado a controlar las transmisiones de fútbol por televisión que un oriental como Víctor Hugo Morales sea el más cotizado relator y del fútbol haya saltado al periodismo político que un chileno como Benjamín Vicuña haya seducido a dos de las actrices más bellas del país que un boliviano como Álvaro García Linera sea uno de los intelectuales más respetados y que el peruano Mario Vargas Llosa sea uno de los principales gurúes del neoliberalismo local va a tener que pasar más tiempo para que ocurra como con Paolo o Mauricio o Cristiano bueno está Durán Barba también ahí Durán Barba que es ecuatoriano sí es cierto es cierto ahora no y el vizier de la puna no es hijo descendiente directo hijo de boliviano boliviano sí bueno si se mantuviera el esquema de tercios para ganar la gobernación Axel necesitaría el 34% de los votos afirmativos es decir 3 millones 230 mil votos esto es 340 mil votos más que los que obtuvo en las PASO por supuesto puede ganar con menos también pero digamos para estar seguro si se mantienen los tercios necesita 340 mil 340 mil votos más bueno Axel los va a buscar entre quienes no fueron a votar en agosto pero podrían ir en octubre entre quienes votaron en blanco tenemos una nota muy interesante de ese equipo de las 7 universidades públicas este la semana pasada publicamos uno sobre la composición del voto a mi ley y esta semana publicamos uno firmado por Javier Balsa sobre la composición del voto en blanco es decir la composición en función de preferencias político-ideológicas y quienes votaron en blanco en las primarias también un tercio digamos tienen una inclinación nacional popular de modo que digamos allí podría pescar Axel y también va a buscar entre los que escogieron fuerzas marginales que no superaron el piso del 1,5% bueno en reuniones con intendentes Axel planteó que no hay proyecto provincial sin proyecto nacional e instó a redoblar esfuerzos en favor de masa sin duda Axel escuchó a mi ley minimizar la contrariedad que para mi ley sería llegar a la presidencia pero con Kicillof en la gobernación mi ley dijo muy tranquilo yo lo vi cuando lo dijo me impresionó la calma con que lo dijo lo quiero ver sin los recursos nacionales bueno esto se están planteando todos los gobernadores y es la mayor esperanza del oficialismo digo porque mi ley les va a cortar el oxígeno yo creo bueno masa agradeció que mi ley haya apoyado su gestión ante el fondo monetario y mi ley y esto no está en la página porque ocurrió después mi ley denunció que un ex ministro de Macri le propuso a uno de sus referentes económicos en la libertad avanza un acuerdo para que no le den la mosca en el fondo monetario y estalle toda la economía y el gobierno se vaya a la M bueno masa agradeció mi ley mientras el candidato a vice Agustín Rossi llamó a convocar a todos los demócratas para enfrentar a la peor amenaza que sería mi ley ahora Rossi en la interna de Santa Fe sus candidatos apenas pasaron del 3% y el propio Rossi dice que no sabe donde está esa rara especie de demócratas no contaminados por el virus del antikinerismo es decir esa invitación a ser una unidad nacional en teoría está muy bien pero cuando le preguntás a quienes los sostienen bueno quienes son donde están las caras de desconcierto son o los discursos ideológicos retóricos digo el carcelero del milagro o sea la entra en esa categoría lo que sucede junto por el cambio es notable Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal van a repetir en público que van a hacer todo lo posible para que Bullrich llegue a la Casa Rosada ahora en privado todos sabemos que la maldicen con mayor dureza que al oficialismo María Eugenia Vidal ha dicho ni en pedo voy a votar por Bullrich lo ha dicho hace pocos días y me consta me consta que lo ha dicho ahora Bullrich digamos trata de contrarrestar esto porque lo sabe tan bien como lo sabemos nosotros exhortando dijo no seamos boludos en una reunión general de su alianza porque ella dice si gana mi ley en dos meses vuelve al peronismo bueno ya hubo un pronunciamiento de un de un histórico joven radical Federico Storani que dijo que en la capital él prefiere al correligionario Leandro Santoro sobre el procás Jorge Macri ahora tampoco es seguro que Massa vaya a retener los votos que obtuvieron en las PASO Grabois y Pablo Valmedina mi mi opinión es que si este realineamiento de los demócratas fuera posible no sería antes del balotaje en caso de que en mi ley no gane en primera vuelta y siempre que digamos en la segunda vuelta su contendiente sea Massa son mucho condicionantes si hay segunda vuelta si la segunda vuelta es entre mi ley y Massa bueno después del balotaje se produciría ese realineamiento no para el balotaje digamos claro no antes del balotaje una alianza anti-mi ley gracias Massa lo dijo el viernes en Córdoba cuando lanzó la reversión del gasoducto norte la reversión quiere decir que el gas circula en el sentido contrario la reversa este buque era el gasoducto que traía gas de Bolivia ahora se le botó el gas a Bolivia pero entonces hay que hacer obras para que el gasoducto lleve el gas al revés y ahí dijo que ese gobierno de Unión Nacional que postula va a empezar el 10 de diciembre no antes de que concluya la batalla electoral ahora hay cosas digamos que se publican en lugares del país que no tienen trascendencia aquí por ejemplo la edición cordobesa de Clarín que en coro se llama La Voz dice y cito textualmente hay otro mensaje que no bajó Massa pero si sus dirigentes más cercanos a los peronistas cordobeses Sergio es el único que puede desde el peronismo terminar con el liderazgo de Cristina en un hipotético gobierno de Mileio de Bullrich ella seguirá teniendo la centralidad de la oposición les dijeron a los peronistas cordobeses en un mensaje que también llegará a los radicales anti-K esto lo dice Clarín en Córdoba digo hay hay una parte de realidad en este mensaje y es que los roles de Massa y de Cristina serían muy distintos según quien asumiera la presidencia en diciembre digo si Massa es presidente sería de una manera y si Milei es presidente sería de otra manera ahora esa frase que citamos no pasa de ser una expresión de deseos de ese multimedia que lleva 20 años vaticinando el inminente eclipse del kinerismo esto me me hace recordar este hace alrededor de 20 años Oppenheimer pero no el científico atómico sino el periodista atómico publicó un libro que llamaba algo así como las horas finales la inminente caída de Castro en Cuba y todos los años este el arquitecto Rodolfo Livingston le mandaba le mandaba un mensaje recordándole ya cayó este esto es una expresión de deseos del del multimedia y por qué digo esa expresión de deseos y no creo que sea real porque Massa fue testigo de primera línea del costo que pagó Alberto Fernández por su obsesión de prevalecer primero sobre Néstor Kirchner y luego sobre Cristina y digo primero sobre Néstor porque recuerdo y lo hemos recordado varias veces en el micrófono que el conflicto básico de Alberto Fernández no era con Cristina sino con Néstor Kirchner y ya sea que honre el apelativo de ventajita que le puso Macri o que haya madurado como hombre y como político me parece improbable que Massa se aventure a repetir esa tentativa entre otras cosas porque va a necesitar de la bancada kirchnerista en el próximo congreso y que es una bancada donde Cristina y Máximo han elegido con mucho cuidado los nombres no hay no hay pichetos no hay si hay hay escasez de panqueques en esas listas bueno con los 7.500 millones de dólares que el Fondo Monetario le transfirió la Argentina repuso los yuanes del acuerdo con China el adelanto de la CAF y el préstamo de Qatar con los cuales había pagado la última cuota que le debía al fondo bueno no sé si ustedes se recuerdan no me acuerdo si lo mencionamos en el programa la confusión que había al respecto porque Clarín negaba que se hubiera utilizado el swap con China y decía que Estados Unidos se oponía y que por eso Massa no había tomado los fondos chinos incluso Clarín llegó a decir que Cristalina Giorgieva gestionó el préstamo de Qatar para evitar que Massa recorriera China y decía que eso fue acordado con Massa bueno esto evidentemente era falso porque una vez que el fondo hizo la transferencia Massa le repuso el swap a los chinos de modo que era cierto que había utilizado fondos chinos comunistas comunistas lo cual digo es importante no por razones ideológicas digamos la guerra fría no existe el comunismo chino es una fantasma del pasado y por razones pragmáticas digo en un mundo como el de hoy vos necesitás prenderle a cada santo una vela ahora en cuanto firmó la transferencia de esos fondos Giorgieva emitió un documento muy duro en el que el fondo exige más medidas de ajuste y luego hubo otro documento del staff técnico del fondo más duro todavía piden nuevo aumento de tarifas de servicios públicos recorte de salarios del sector público y de jubilaciones mayor devaluación del peso y altas tasas de interés el staff técnico dice directamente que el programa argentino descarriló es una frase fuerte y le atribuye complicaciones adicionales al doble rol de masa como ministro y candidato y plantea exigencias que redundarán en una aceleración inflacionaria y un retroceso productivo con una merma del 11% en términos reales del gasto público en el semestre electoral como forma de mantener la meta del 1,9% de déficit primario sobre el producto el staff del fondo estima que la inflación de este año será del 120% y que el producto disminuirá un 2,5% es decir esta inflación sin atenuantes bueno el staff ya había cuestionado la moratoria previsional que impuso el kinerismo y el lento ritmo del crawling peg devaluatorio el crawling peg es el deslizarse el arrastrarse es decir la devaluación permanente en pequeñas dosis bueno el fondo quería que fueran mayores dosis en noviembre el fondo va teóricamente liberaría otros 2.750 millones de dólares con lo cual si eso fuera así el adelanto de 2.250 millones que más aspiraba a residir antes de las PASO 10.200 10.250 y él confiaba en sus relaciones en Washington recién se completaría después del balotaje y Tomasa lo conversó en Washington dijo yo pedí un adelanto y va a llegar después bueno en esos términos se entiende mejor la celebración por el ingreso a los BRICS que echan mano a la billetera con mayor agilidad y que no imponen condiciones políticas ruinosas ahora en los próximos días vamos a ver cómo se concilia este sendero tan rígido que marca el fondo monetario con las medidas de alivio que más se viene postergando es decir mañana van a ser dos semanas de las elecciones y la medida de alivio dos semanas hoy pero mañana es dos semanas de la devaluación dos semanas de la devaluación claro y se habla todo el tiempo de las medidas de alivio pero no llegan son como los tanques de alais sí sí ahora ¿cómo se concilia esos documentos del fondo con las medidas de alivio? yo se lo pregunté a un hincha de Racing que me contestó de una forma muy críptica me dijo ¿y cómo se concilia la tarjeta amarilla Marcos Rojo con el codazo que era para tarjeta roja? bueno yo creo que no se concilian evidentemente tiene razón el codazo era para tarjeta roja y sobre mostrar amarilla y se me ocurre que tal vez eso explique el persistente silencio de Cristina Fernández de Kirchner partida el cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM 530